La senadora Laura María de Jesús Rodríguez, mejor conocida como Jesúsa, todo el mundo la conoce como Jesúsa. Tiene usted una enorme presencia mediática, yo diría que es la senadora con mayor presencia mediática. Y la gente se pregunta, ¿a usted le gustan los escándalos? No, la verdad no me gustan los escándalos. ¿Cómo es que hace que una vez a la semana esté en uno? Mira, creo que tiene más que ver con que este ha sido el país de la simulación. A ver. Entonces lo importante para ser político era no decir nada. Yo no soy política. Ahora he venido a trabajar en esto porque realmente quiero ver si puedo aportar algo en esta transformación del país, en este cambio. Yo realmente fui llamada a trabajar en esto y estoy aprendiendo. Seguramente cometo muchos errores, pero al hablar tal vez el problema es que digo lo que pienso. A lo mejor lo digo mal y eso causa confusión. Pero no sé si también la confusión está hecha a propósito. A ver, explíqueme eso. Bueno, yo pienso que cuando la izquierda pierde se sale a las calles en multitudes y cuando la derecha pierde utiliza los medios. Digamos lo que los chilenos llamarían los medios patronales. Están funcionando ahorita a toda velocidad y yo les llamo armas de confusión masiva. Es decir, confundir para dividir. Incluso gente que se quiere y que de pronto empieza a discutir como si fueran enemigos por cosas que los medios distorsionaron. Estos medios que están hechos para eso y que ya no pueden discutir e incluso se pierde el afecto, se pierde la amistad. En lugar de hacer un debate auténtico en un momento en el que tenemos la oportunidad los mexicanos y las mexicanas y los mexicanes de poder replantearnos todo. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Por qué el país llegó a estar en un estado de desastre? ¿Cree usted que ese estado de desastre, y no le estoy restando importancia, pero cree que ese estado de desastre fue exclusiva responsabilidad de todos los gobiernos, que no han sido pocos, digamos que participaron en la construcción de ese desastre? ¿O fuimos también la ciudadanía quienes no hicimos algunas cosas que debíamos hacer en el momento que debíamos hacer? Mira, yo tuve una gran amiga fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Laura Bonaparte. Ella me dijo un día, mientras la sociedad no acepta su responsabilidad en el desastre, no se corrige. Yo no sé quién tuvo la culpa, dónde, qué, no es una cosa de perseguir culpables, ni muchísimo menos. Se trata de asumir que todas las personas que vivimos en este país fuimos parte del desastre. Y ahora hay que corregirlo y hay que tomar lo que cada quien pueda ir corrigiendo, por eso una democracia participativa. Y hay que aprender también a ser participativo, no es fácil. Dijo que a lo mejor se equivoca en la forma en la que dicen las cosas. Déjenme hacer un par de recuentos sobre la forma en la que dicen. Y no solo en eso, me debo equivocar mucho más, en muchas más cosas. Le dijo a la comunidad cultural, ya dejen de vivir del presupuesto público. Y mucha gente se enojó mucho sobre eso, sobre todo la de la comunidad cultural. Bueno, es que a mí me cuesta esto de que tú dices la comunidad cultural. ¿Qué es la comunidad cultural? Realmente existe, es algo que me he preguntado. Porque no es un bloque tampoco, claro. Me he preguntado toda mi vida, ¿qué es eso que se llama comunidad cultural? Yo creo que la cultura está en todas partes. Y es un abanico amplísimo que va desde la persona que hizo esta maravilla con una excelencia y que es un artista de excelencia hasta el más importante intelectual y el más importante artista. Y el rango es enorme. El rango es todo. Entonces yo casi siempre pienso que el ejemplo que tenemos en México es el maíz, porque es una creación cultural y al mismo tiempo es el alimento del cuerpo y del espíritu. Si los abuelos nos dejaron ese ejemplo que conjunta todo, eso es la cultura. Lo que haces y lo que comes. Entonces yo no sé qué es eso de la comunidad cultural, ni lo entiendo. Ok. Cuando yo dije, vamos a cambiar, o sea, vamos, yo quiero hacer un... vaya, luché toda mi vida para ya no vivir en el horror de una... de una sociedad corrompida. Y lo hizo precisamente desde el arte, desde la cultura, desde el teatro. Bueno, ese era mi terreno, ¿no? El teatro. Pero yo no me considero una artista, yo me considero una trabajadora de esto que se llama cultura o lo que se llame, ¿no? Lo que es esto que hacemos. Pero la lucha es más profunda. Vivíamos en un país en el que el dolor iba creciendo, los desaparecidos, los asesinatos. Cada vez más y más la degradación de la vida pública. Y eso es lo que yo siempre he querido, tener la oportunidad de ayudar en que esto cambie y que seamos el país que merecemos ser. Sin que suene pedante, voy a seguir con el recuento de sus errores que usted dice. Ajá. Este, ¿cree que se equivocó cuando en plena contingencia ambiental invitó a la gente desde un video diciendo ¿en cuánto crees que una vegana de 63 años puede subir la pirámide de Cuicuilco? Es muy probable que haya sido un error publicarlo ese día, porque yo lo había grabado cinco días antes con el esplendoroso sol. Y como yo no soy una persona realmente conocedora de las redes sociales, yo empecé a usarlas hace seis meses. Entonces, mi error tal vez fue el día que se subió que había una contingencia, pero me parece que era muy notable en el video que no estaba grabado el día de la contingencia. A mucha gente le escandalizó que usted dijera que se ignoraba tanto acerca de la marihuana como del clítoris. ¿Por qué habrá sido? Bueno, por eso que te digo, porque se usan los medios para hacer un comentario que yo hice en otro contexto, completamente diferente. Yo estaba hablando de desinformación. Me queda claro, usted decía que se conocía tan poco del poder curativo de la marihuana en diferentes ámbitos, como poco se conocía de la función del clítoris hasta hace muy pocos años. Sobre todo de la anatomía que no se había hecho hasta hace 20 años. Yo estaba hablando de información, pero este, digamos, estas armas de confusión masiva comienzan a operar y digo, estamos jugando con ideas, pero aquí hay un monstruo decidido a destruir a través de los medios. O sea, hay un monstruo mediático que está decidido a devastar el proyecto de nación que se propone en la Cuarta Transformación. ¿Y hay una parte de la sociedad que no está involucrada con los medios que también está en contra del proyecto de nación que se está llevando a cabo? Mira, ahí más bien creo que es eso. O sea, los medios funcionan, estos medios que se llaman patronales, manipulan y lo saben hacer muy bien. Es el arma que tienen. Y entonces mucha gente cae en esa trampa. Yo me doy cuenta cómo mucha gente cae en esa trampa porque cualquier cosa que yo digo termina siendo un teléfono descompuesto que significa al final otra cosa completamente distinta. Y eso no creo que sea gratuito. No creo que sea solamente mi incapacidad para expresarlo. También puede ser una amplificación de las redes sociales. Una enorme amplificación. Y además yo creo que las redes sociales sí son un aparato de demolición. Donde claramente no hubo una equivocación o mala interpretación, porque eso lo dijo y lo dijo senadora, es, además de ser católica, es inteligente, cosa no muy común. Le dijo a María Consuelo Mejía, presidenta de Católicos por el Derecho a Decidir, el día que le entregaban una medalla de reconocimiento. ¿Cree usted que los católicos son poco inteligentes? Mira, es que también es otra vez algo que está fuera de su contexto. Yo estaba hablando de una mujer que lucha por las mujeres y que es muy raro encontrar a alguien dentro del espectro del catolicismo que se decida a luchar por el derecho a decidir. Es algo muy raro. Digo, hablemos con claridad por si alguien no lo está entendiendo. Cuando hablamos de mujeres y su derecho a decidir, en la mayoría de los casos hablamos del derecho a no procrear. El derecho a no procrear o el derecho a sí hacerlo. O abortar. O abortar. Exacto. ¿No? Entonces, claro, tal vez yo fui confusa. Yo estaba pensando en María Consuelo y cómo ella ha salvado a tantas mujeres. Sí estoy totalmente en contra de las religiones organizadas. Sí pienso que han sido un obstáculo para el desarrollo del pensamiento. De ahí a que se derive en que yo estoy ofendiendo a todos los católicos. Es muy fácil hacerlo, pero no es mi intención. En todo caso, no es lo que estoy buscando. Pero sí, como usted dice, no está de acuerdo con las religiones organizadas. Parece que le da un poco de urticaria, senadora. Bueno, yo soy más del lado del ateísmo. Muy bien. Cuando se supo de la alianza durante la campaña presidencial, cuando se supo de la alianza de Morena con el PES, un partido con clara afiliación religiosa, aunque ejerza la política, dicen ellos, sin ese sesgo, pero sus integrantes sí lo son, usted dijo textualmente que es una ofensa para los homosexuales, para las mujeres, para el derecho a decidir. No es cualquier cosa, estamos hablando de derechos humanos. Hago aquí un pequeño paréntesis. Está usted casada con la talentosísima Liliana Felipe. Y es la primera senadora que llega aquí, no es la primera que sea homosexual, es la primera que llegue y dice, pues esta es mi vida, ¿alguien tiene un problema? Dígame cómo vive este matrimonio, no del suyo con Liliana, sino el matrimonio de Morena con el PES. Pues tal como lo dije, yo no estuve de acuerdo con esa alianza, porque creo que ellos llevan una agenda opuesta a la de Morena o a la que supuestamente Morena ostenta. ¿Supuestamente? Bueno, supuestamente eso es, somos progresistas, somos de izquierda, y yo veía venir a un partido con una agenda completamente opuesta a la que se está proponiendo en Morena. Ahora me doy cuenta de que cuando un movimiento popular gana y llega al poder, es todavía, está en conformación, Morena se está conformando, hay un mosaico amplísimo de pensamientos aquí adentro. Entonces, esto se va a ir decantando, y yo creo que lo del PES para mí era un error, y así lo expresé, porque así... ¿Le costó algo eso adentro del partido? No, no, absolutamente no. Usted está aquí en reemplazo de Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, hoy secretaria de Gobernación, y dado que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, había dejado claro desde muy pronto en la campaña sus deseos de que Olga Sánchez Cordero fuera la secretaria de Gobernación, la primera mujer en ese puesto, por cierto. Me pregunto si en el momento en el que usted fue incluida en la lista, ¿ya sabía de esta decisión? Bueno, no sé qué momento fue ese, ¿no? A mí me llamaron para decirme... ¿En qué momento la llamaron? Es que no lo recuerdo muy bien, no te puedo decir así el momento exacto, pero... O sea, usted no tenía claro que iba a sentarse definitivamente en el asiento que hoy tiene. No, no, nunca, nunca. Y la verdad, la decisión no fue fácil, porque, pues, mi tarea nunca ha sido esta, pero definitivamente, pues, a la única persona que le pregunté qué le parecía la idea fue a Liliana, porque tenemos 40 años juntas. ¿Y qué le dijo? Y me dijo, ella que es categórica, ella no anda por las ramas, me dijo, tienes que hacerlo, con todo lo que eso significa para nuestra vida juntas, ¿no? Entiendo. Y me lo dijo como tienes que hacerlo, porque es una obligación, si has estado luchando toda tu vida por este cambio... Bueno, usted acompañó a Andrés Manuel López Obrador políticamente, hablando desde el 2005, si no estoy equivocado. Mucha gente se prepara durante toda una vida para ocupar este puesto que usted tiene hoy. ¿Cómo se preparó usted cuando supo que en efecto lo iba a ocupar? Bueno, esencialmente pensé dos cosas. Desconozco la teoría legislativa y la técnica legislativa, porque es una carrera, y yo tengo otra. Yo hice la carrera del teatro 45 años. Es correcto. Pero al mismo tiempo pensé, el Senado es un escenario, y yo conozco el escenario, y las reglas del escenario. Tal vez yo pueda aplicar lo que he aprendido 45 años de mi vida, en este trabajo, que tiene ese otro aspecto, porque yo preguntaría, ¿cuántos senadores, han hecho una carrera en el teatro? Para saber que todos los días se suben a un escenario. Hablemos, ahora sí, de su trabajo legislativo. ¿En qué está trabajando? ¿Qué quiere poner en esta agenda? Teniendo en cuenta la enorme oportunidad que eso significa. Claro, para mí lo más importante, como te digo, en la historia de mi vida, ha sido el maíz. Para mí el maíz es mi centro, y hace 20 años que venimos trabajando en la defensa de esta planta, que está siendo amenazada una y otra vez, por las cuatro hermanas, por las corporaciones. Hay una mano que quiere arrebatar hace muchos años, esta semilla, que es nuestra primera gracia divina. Entonces yo lo establecí muy claramente desde el primer día que hice mi toma de protesta. Claramente contra los transgénicos, supongo. No nada más, ahora los transgénicos ya no son el único problema, ¿no? Se trata de patentarlo todo, se trata de tomar todas las variedades vegetales. Y se trata también de apoyar de una manera que no se ha hecho últimamente al campo, a los productores, a los agricultores. Del TLC para acá ha habido un deterioro enorme. Enorme, digamos, el mismo negociador Seade lo dijo claramente, ¿no? El gran fracaso del TLC es el campo. Y yo me pregunto, ¿vamos a comer refacciones de automóviles? Senadora, estamos en el final. ¿Se arrepiente de algo de lo que haya dicho en esta entrevista? No, yo más bien siempre me arrepiento de lo que no he hecho. Arrepentirse de lo que haces, pues es inútil, ya no solo. Lo que sí me gustaría mucho es poder brincar este ruido mediático, poder realmente hacer enlaces entre quienes debemos estar unidas, porque la división solo abona a la destrucción. Veremos pues cómo nos trata el Tribunal de las Redes Sociales. Ya veremos, seguramente en general todo lo que diga será usado en mi contra, pero como ya lo dije varias veces, he tenido un gran éxito acumulando desprestigio a lo largo de mi vida. Gracias. 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 Gracias.